¿Cómo están gente oyente? Siguiendo con la sección del canal ¿Qué le pasó a? Donde hablamos de la actualidad de referentes cremas Hoy les traigo la historia de un jugador que fue clave en la temporada 2009 para gritar campeón Pero no tuvo la carrera que tal vez hubiera querido Es nada más y nada menos que Raúl Fernández, el superman que conquistó Matute Pero hace tiempo dejó de ser un arquero de nivel En este video analizaremos los factores para que esto ocurriera Así que comencemos con el video Pero antes de seguir les recomiendo que apoyen este canal con una suscripción Ya que tenemos contenido variado de nuestro querido Club Crema Ahora sí, prosigamos con el video Raúl Omar Fernández Valverde Nació el 6 de octubre de 1985 Comenzó su carrera en las divisiones menores del Club Universitario de Deportes Y fue promovido el primer equipo en el año 2005 Su debut se produjo el 31 de julio con apenas 20 años ante Unión Guaral Ingresando en los minutos finales tras la expulsión del guardameta titular José Carballo Ese partido terminó 1-1 Entre la temporada 2005 y 2006 jugó apenas 5 partidos Debido a que nunca le pudo quitar el puesto al arquero titular Que era en ese entonces Juan Chiquito Flores Debido a esto dejó el Club Crema Tras un fugaz paso por el Sport Ancash Retornó a Universitario para la temporada 2007 En ese año bajo la dirección del paraguayo Jorge Amado Núñez Logró consolidarse como titular Ganándole el puesto a José Carballo Disputando 15 partidos Sin embargo tendría una temporada en blanco con el Club Crema En la temporada 2008 Esta vez bajo la dirección técnica del argentino Ricardo Gareca Conformaría un plantel muy bueno Y acompañado de figuras como Héctor Hurtado Doni Neira o Mayer Candelo Lograría campeonar en el torneo de apertura Mostrando un gran nivel Ese año fue titular en la Copa Sudamericana 2008 Donde fueron eliminados por el Deportivo Quito Recibiendo dos goles Además también logró debutar en la selección peruana mayor El 26 de marzo 2008 En el amistoso frente a Costa Rica Que terminaría en triunfo para el cuadro bicolor Por 3 a 1 Sin embargo tras un pésimo clausura Universitario quedaría fuera de los 7 primeros puestos en el acumulado Y quedaría fuera de la lucha del título nacional Para la temporada 2009 Ya con Juan Reynoso como técnico Fernández continuó como titular indiscutible Y fue una de las piezas claves Sobre todo en la final de ida y vuelta Ante el eterno rival Alianza Lima Donde Fernández hizo honor a su apodo De Superman con espectaculares atajadas Para lograr el título de campeón nacional Sin duda ya era el mejor arquero del fútbol peruano Y estaba viviendo su época dorada Con 24 años mostraba Fecha a fecha Felinas reacciones Por eso sería considerado el mejor jugador de esa temporada Hay que decir Que también ese año jugaría su primer partido oficial Con la bicolor Sería el 7 de junio En la fecha 13 de las eliminatorias Al Mundial Sudáfrica 2010 En Lima frente a la selección ecuatoriana Perú era un desastre Ya estaba recontra eliminado Y jugaba por cumplir el calendario Ecuador ganaría 2 a 1 Con goles de Jefferson Montero y Carlos Tenorio Teniendo como descuento Un golazo de tiro libre de Juan Manuel Vargas Para la temporada 2010 Jugaría 41 partidos Y recibiría 24 goles Y si bien no lograría repetir el título de campeón En el campeonato peruano Realizaría su mejor campaña En la Copa Libertadores Por última vez hasta la actualidad Superando la fase de grupos Y llegando a octavos de final Siendo eliminados en tiros penales Por el Sao Paulo de Brasil En diciembre de 2010 Luego de lograr la clasificación A la Copa Sudamericana 2011 Fue fichado por el Olímpique de Niza De la Liga Francesa Pero pudo continuar en universitario Por 6 meses más En 2011 Disputó 10 encuentros Con el equipo merengue Y en el primer clásico de la temporada Le atajó un penalti A Henry Quinteros Dejando el 0-0 para el final Y así mantuvo el invicto De 5 años Que tenía universitario Sin ser derrotado En el estadio Alejandro Villanueva Estuvo un año y medio En el club francés Y le fue muy mal Ya que solo pudo disputar 7 partidos Además nunca le pudo sacar El puesto de titular A David Ospina Que incluso ya era Arquero indiscutible Con la selección de Colombia Es así que para la temporada 2013 Fichó por el FC Dias De la MLS Y debido a sus buenas actuaciones En poco tiempo Se convirtió en titular Indiscutible del equipo Además fue nominado Para integrar el equipo De las estrellas De la MLS En donde actuó Como titular Ante la Roma de Italia Y compartió equipo Con futbolistas Como Pierre Henry Y Landon Donovan Estuvo dos temporadas Jugando 50 partidos Pero no consiguió Ningún título Como dato adicional Hay que decir Que fue el arquero titular De la selección peruana Desde el 2011 Hasta el 2014 Tras conseguir La medalla de bronce En la Copa América Argentina 2011 Y tener una digna Actuación Con 5 partidos jugados Y 4 goles recibidos Logró ganarse La confianza Del entrenador Sergio Marquerian Para jugar Las eliminatorias Al Mundial Brasil 2014 Disputando 11 partidos Y recibiendo 16 goles La campaña Fue realmente mala Y Perú Ocuparía La posición 7 de 9 Su último partido Sería el 10 de octubre 2014 En un amistoso En Valparaíso Frente a la selección chilena Que terminó En derrota Por 3 a 0 Ya era muy criticado Por sus malas actuaciones Sus salidas En falso Y fue reemplazado Por Pedro Galese El que hasta ahora Es titular indiscutible En el bicolor Jugó en total 29 partidos Y recibió 32 goles Para la temporada 2015 Decidió volver A Universidad de Deportes Con el que firmó Un contrato Por 4 años Por momentos Volvía a tener Grandes intervenciones Que hacían recordar El Superman Del 2009 Pero también tenía Errores garrafales Que costaban puntos valiosos Y hacían que la hinchada Perdiera la confianza En él En 2016 Tras empatar 2-2 Con Juan Aurich Sufrió una lesión De gravedad Rompiéndose el ligamento Cruzado de la rodilla derecha Y siendo baja El resto del año Su reemplazo Carlos Cáceras Empezó a destacar Y no solo se quedó Con el titularato Ese año Y el 2017 Sino que también jugaría En el plantel De la bicolor Que llegó al Mundial De Rusia Para el 2018 Cáceras se marchó Del equipo Y sin posibilidad De fichar a jugadores Raúl Fernández Sería titular Indiscutible Esa sería Su peor temporada Cometiendo Su más famoso Blooper El resto De la temporada Fue un desastre Malos resultados Pésimo desempeño Individual y colectivo Y tras ser expulsado Contra Ayacucho En la clausura No volvería a ser Tomado en cuenta Debido a las grandes Intervenciones De Patrick Zutzu Así terminaba Su historia En universitario Desde entonces Su carrera se dio así En el año 2019 Fichó por el recién ascendido Universidad César Vallejo Jugó 28 partidos Y recibió 34 goles En el 2020 Fichó por el Deportivo Binacional Y también estuvo ahí En 2021 Acumulando 50 partidos Y recibiendo 103 goles Este año Ya con 37 Años Firmó por el Atlético Grau de Piura Jugando 33 partidos Y recibiendo 39 goles Desde su salida El ataúd no ha vuelto A brillar Su juego es normalito Y se ha vuelto Un arquero Inseguro y lento Así concluye La historia De Raúl Fernández Es una pena Que su carrera No haya sido La esperada Por sus seguidores En 2009 Fue la promesa Del fútbol Perú no en el arco Sin embargo El estar en banca En Francia Fue el inicio De su decadencia El jugar En Estados Unidos Le dio ritmo Pero no nivel Con la selección Nunca pudo mantener Un nivel alto Y desde 2015 Ha ido de mal en peor El clavo que cerró El ataúd Fue la lesión Que sufrió en 2016 Ya que mermeó Su agilidad Actualmente Está al borde Del retiro Y esto nos lleva A pensar que Fernández Perdió la confianza En sí mismo Cuando falló En Francia Ya que desde ahí No volvió a ser El mismo Superman Y así concluimos Con la historia de hoy Y les comento Que el siguiente video De esta sección Será de un jugador Que llegó en el año 2012 Se puso al equipo al hombro Y se retiró del club Siendo campeón Si quieren saber De quién se trata Debemos superar Los 700 suscriptores Si les gustó el video Denle like Apoyen el canal Con una suscripción Me despido Y nos vemos En un siguiente video Gracias